Un logro más. Por medio de su página en Facebook, la Asada de Rivas en Pérez Celedón, informó que nuevamente lograron el galardón de la bandera azul ecológica, tras recibir el resultado de la evaluación del 2021. Precisan que el acueducto fue merecedor del galardón de la bandera azul y el programa de sello de calidad sanitaria en la categoría de promoción de higiene, el cual tiene como objetivo promover y fomentar una cultura de higiene y aseo. Esto mediante la educación en espacios formales e informales y el acceso a los servicios de agua potable, saneamiento y higiene gestionados en forma segura, minimizando la propagación de enfermedades infecciosas y respiratorias en la población. En un documento firmado por Daniel Mora, coordinador de categoría en el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados, se informó que el acueducto rural logró una calificación de 100 puntos en los parámetros obligatorios y dos estrellas blancas en los parámetros complementarios. Entre esos parámetros está la gestión adecuada del agua para consumo humano, donde se realizó la verificación de la calidad, la desinfección del agua y la cultura hídrica. También el tratamiento y disposición de aguas residuales, donde se evaluó el tanque séptico y el alcantarillado sanitario. En el caso de la aplicación del protocolo de higiene, desinfección de instalaciones y lavado de manos, se realizó el programa de limpieza y desinfección, en este caso específico con productos que sean acorde con el ambiente. Y en la gestión integral de residuos sólidos, se realizó también varias campañas de separación de reciclaje. Esto, recordemos, en coordinación con la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón, separando adecuadamente los residuos y llevando a cabo algunas campañas. Y se comprobó la recepción de los residuos valorizables a un centro de acopio autorizado por el Ministerio de Salud.